y entro el boli me la veis aquí cajadero ese que caeo al lado de allá en el otro techo el boli como anda vamos a ver si la voy a poner el otro lado ese que caeo en el otro lado lo dije ese que caeo en el techo aquí es gris cajadero porque el mío no caeo o como anda déjame ver como la va a ver voy a darle una tecla aquí en la que va a ver darle un poquito más para atrás el boli como anda la baloma está en el otro techo la baloma está en este techo en el techo del lado en el otro techo del lado de allá me lo правe no no ahí había caído y 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 que lindo y y y y y